Y era tal el entusiasmo que eran las 4 de la mañana y yo no podía seguir en la cama, me tenía que levantar a escribir porque iban apareciendo temas y que no me olvide de esto. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Zoe, Zoe nos va a leer un trocito de la televisión que es uno de los episodios. Vieron que ahora tienen celular, miran todo lo que quieran, hasta los Juegos Olímpicos estamos mirando por el celular. Bueno, en mi época apareció, cuando yo tenía 10 años, la televisión de Canta Cuarembó. Eran blanco y negro, se veían 4 canales, no había cable, no había internet, no había wifi. Bueno, Zoe. La televisión. Tendría 9 o 10 años cuando empezó a transmitir en Canta Cuarembó, el Canal 7, el que inició sus emisiones el 16 de septiembre de 1967. Aunque el Canal 10 fue el primero en nuestro país, cuando había un aparato en una familia del barrio, no solo miraba a esas familias, sino que muchos vecinos también. Eran como de la casa, porque en esa hermosa época, el barrio y todos los vecinos, éramos como una gran familia. Y cuando te dabas cuenta, éramos como 20 amontonaditos en torno a aquella pantalla, que era como tener un cine en la casa. Aquellos primeros televisores eran gigantes. Un enorme aparato que funcionaba con lámparas y había que encender un rato antes para que calentara y pudiera funcionar. A la derecha tenía una rueda para encendido y volumen. Abajo, otra rueda que tenía del 1 al 14, que eran todos los canales que existían. Pero en Canta Cuarembó solo se veía el Canal 7, el del gauchito. Como yo viajaba a Montevideo seguido, por cuestiones de salud, con mi madre aprovechábamos e íbamos hasta Tala, donde vivían unas tías y lo más lindo, mi primo Roberto. ¡Qué felicidad para ambos esos encuentros! Nos sentábamos en el piso a mirar dibujitos y cambiábamos de canal, porque ahí se veía el 4, el 10 y el 12, comiendo pan con queca y cuca. Se veía solo en blanco y negro. Pasaron muchos años para que la tele fuera color. Cuando en países más desarrollados se empezaron a ver en colores. Acá se tardó mucho, pero para no ser menos, habían inventado una placa del tamaño de la pantalla, que tenía tres colores. Abajo verde, como que fuera el piso pasto, en el medio un amarillo claro y arriba celeste como si fuera el cielo. Las transmisiones empezaban a las 7 menos cuarto de la tarde, con señal de ajuste, a las 19. Nuestra preferida, los dibujitos animados. Gracias, Zoe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, me voy. Bueno, me voy entonces. Bueno, me quedo, ya que insisten. Bien. Acá, ¿cómo es tu nombre? Érica. Ilinka. Ilinka. Me gustó el cuento. Le gustó el cuento. Y eso que le dio un pedacito nomás. ¿De dónde son? Canal 7. De Canal 7. Un aplauso a la gente de Canal 7. Sí. Canal 7, si mal no recuerdo, se creó en junio o julio del 67. Del 67. Los dibujitos animados de aquella época. Después venía el informativo. Después venía la novela. ¡Ah! ¡Ay! Ahí las chiquilinas se perdían a mirar la pecosa. ¡Ah! María Leal. Bueno. Y después, a las 11 de la noche, yo me iba para el cuarto. ¡Ah, no! Primero miraba Batman. ¡Ah! Batman. El hombre murciélago. Ya lo creo. Pero a las 11, yo me iba a acostar, no porque no me dejaran mirar. Porque venía sombras tenebrosas. ¡Ah! Una película, una serie de terror, donde estaba Barnabas Collins, que era una especie de vampiro que de noche le chupaba la sangre a las chicas preciosas. Y a mí me daba un pánico, un miedo, que me iba, chingate para la cama.